Gaspar Llamazares, Cañete Izquierda Unida, Asturias a la presencia del Principado y durante 15 años diputado de las Cortes. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué le parece lo que nos dijo en este programa Alberto Garza en plena campaña electoral sobre Madrid, Izquierda Unida y ahora Madrid? Yo en primer lugar discrepo con respecto al balance de derrumbe de Izquierda Unida, no es verdad. Los resultados municipales son mejores que los resultados anteriores, lo que no quita que haya habido un mal resultado autonómico y que ahí cada uno debe asumir su responsabilidad. Yo, por ejemplo, no he notado el derrumbe en Asturias. No, no, usted además tiene buenos resultados en Asturias. He tenido buenos resultados. Efectivamente. Por lo tanto, cada comunidad autónoma tendrá que hacer su análisis y en función de su análisis ver qué cosas han fallado, qué cosas se puede mejorar y asumir responsabilidades como hemos hecho siempre en Izquierda Unida. Y en relación a Madrid, pues es una de las comunidades donde ha habido un mal resultado electoral. ¿Cuál es la razón de ese resultado electoral? Pues probablemente distintos factores, ¿no? Distintos factores que tienen que ver con, bueno, pues el balance de gestión que se haga en la Comunidad de Madrid, que tienen que ver también con las barreras electorales que puedan existir en la Comunidad de Madrid y que tiene que ver, por supuesto, con las discrepancias en torno a las candidaturas y la posición de la Dirección Federal que ha debilitado a las candidaturas de Izquierda Unida. Pero, bueno, ellos tendrán que hacer su análisis. Parece que han asumido su responsabilidad y que han dimitido, ¿no? Por parte, a partir de ahora, a trabajar y a mejorar los resultados. Pero, vamos, nos viene a decir usted que no cree que Alberto Garzón esté dinamitando Izquierda Unida desde dentro. No comparte esa crítica, ¿no? Yo no comparto su línea política, por ejemplo, con respecto a la Comunidad de Madrid y con respecto a la candidatura de Madrid, pero no creo que haya sido el factor fundamental para que hayamos tenido malos resultados autonómicos. Los ha habido en Madrid, los ha habido en Valencia, los ha habido en Murcia y, como digo, son distintos factores que hay que analizar. Entre otros, el hegemonismo que ha planteado la candidatura autonómica de Podemos, que en el ámbito municipal se ha sumado a candidaturas unitarias, pero que en el ámbito autonómico ha ocupado un espacio que antes estaba ocupado en exclusiva por Izquierda Unida. Ayer, señor Ullamazares, se filtró a través de la agencia EFE que Izquierda Unida no piensa concurrir con su marca a las elecciones generales, sino que se plantea crear una plataforma con otras formaciones afines. Extremo, que más tarde se desmintió en Twitter. Curioso que este tipo de anuncios se desmientan en Twitter. Y, además, se hizo con un lacónico ese debate aún no está abierto. No, yo creo que lo que sorprende de esta filtración es que cuando estamos negociando en las comunidades autónomas y en los municipios los futuros gobiernos, Izquierda Unida habrá un debate sobre las próximas elecciones generales. Hombre, que nos dejen tranquilos durante un tiempo negociar el futuro de los gobiernos y los programas para la gente y cuando terminemos, entonces abrimos otros debates. No es forma de abrir un debate, un teletipo, y sobre todo un teletipo que nadie firma y luego un teletipo que desmienten como si no fuera un debate oportuno. Pero ese debate está en la dirección federal. Hoy mismo hay una presidencia que va a tratarlo seguramente y yo creo que debates tan importantes no deben resolverse en términos de sumisión a otro proyecto político. Debates tan importantes deben hacerse con el conjunto de la militancia y todos los militantes tienen que decidir. Yo no sé por qué mezclarse con otros significa la disolución. La mezcla no necesariamente es una disolución. La mezcla mantiene la identidad de las partes, suma distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales. La disolución resta, resta identidad política, resta capacidad política. ¿Quién tendría interés en filtrar algo así? ¿Cree que es un disparo al pie por parte de Izquierda Unida? ¿Es alguien interesado en hacer daño a las promociones de fuera? Desde luego no nos hace ningún favor. No nos hace ningún favor a los que estamos negociando porque, entre otras cosas, no solamente negociamos gobiernos, si negociamos con las fuerzas políticas con las que se dice vamos a concurrir a las próximas elecciones. Un poco de respeto a las organizaciones de Izquierda Unida y a los militantes de Izquierda Unida. En Asturias es verdad que usted puede sacar pecho porque ha revalidado esos cinco escaños, pero ha desaparecido Izquierda Unida de cuatro parlamentos autonómicos. Lo digo porque decía que no comparte el balance. No están ustedes ya en Madrid, la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Extremadura. Entiendo que esos resultados, efectivamente, decía usted, dan que pensar, tenemos que estudiar en profundidad qué ha ocurrido ahí, pero animan a apuntarla a la teoría de la convergencia con el resto de la izquierda, ¿no? No, la teoría de la convergencia la respetamos y la respaldamos todos. Es decir, coincidir con otras fuerzas en torno a programas de cambio y con esas fuerzas sumar electoralmente para superar la barrera electoral, que significa, en algunos casos, el 5%, en otros el 3%, y a aspirar a ser alternativa, no solamente alternativa dentro de la izquierda, sino alternativa de gobierno, a mí me parece legítimo y yo lo respaldo. Pero una cosa es la convergencia y otra cosa es la disolución bajo el paraguas de Podemos. Yo respeto a Podemos, respeto a esa organización política, pero yo no soy de Podemos. Yo soy de Izquierda Unida y, por tanto, tengo mi programa electoral, tengo mi proyecto y con él quiero hablar con otros. No sumirme ni subordinarme a otros. O sea, está diciendo, sí, vale, nos podemos casar, pero yo no quiero ser la señora D y exijo custodia compartida. Yo exijo respeto, identidad, programa y también, bueno, pues un proceso de debate con la militancia, ¿no? No lo que decidan unos debates palaciegos, sino los debates de la militancia y la resolución de la militancia. Eso es la nueva política, ¿no? No se habla de que todo el mundo debe participar. ¿Cómo es eso de que ahora se puede llegar a un acuerdo cupular al margen de la militancia de Izquierda Unida? Tendrá que decidir la militancia si va en forma de mezcla, de convocatoria o si disuelve en otro proyecto. Desde luego creo que la militancia no va a aceptar de ninguna manera disolverse. Tiene a sus espaldas un trabajo muy importante, puede estar muy orgullosa de su lucha en la época del franquismo y en la época democrática y puede aportar mucho a cualquier proceso político que se abra en este país dentro de la izquierda. Señor Yamazares, ¿qué va a pasar en el gobierno asturiano? ¿Entrará Izquierda Unida en el gobierno? Solamente entraremos en el gobierno si hay un programa fuerte y si hay una mayoría parlamentaria que lo sustente. Para que haya un programa continuista y no tenga mayoría en el Parlamento y estemos sujetos todos los días a que nos derroten en el Parlamento, para eso nosotros no vamos a comprometernos. Nos vamos a comprometer, se lo hemos dicho a la Federación Socialista Asturiana, totalmente con un programa de izquierdas, un programa de cambio y una voluntad de diálogo y regeneración política. Con eso estamos comprometidos y estaremos tan comprometidos, tan fuertemente comprometidos como fuerte sea el programa. Pero si no hay un programa decente, digamos, un programa comprometido y hay una mayoría minoritaria, una mayoría pírrica, pues para eso nosotros no vamos a hacer el esfuerzo. Toni, ¿querías decir algo? Señor Llamazares, si lo he entendido bien, usted habla de convergencia sí, disolución no, y mi pregunta es, ¿renunciar a las siglas dentro de esa nueva plataforma política sería un síntoma de debilidad y de disolución? ¿Usted sería partidario de renunciar a las siglas en candidaturas de izquierdas? Yo mantendría mis siglas, las siglas de Izquierda Unida, y si hay una candidatura más amplia, que se llame de otra manera, pero desde luego no renunciaría en ningún caso con una candidatura que se llame Podemos. Perdóneme, señor Llamazares. Porque es otra organización política, no es una candidatura superior. Nos hemos quedado un poquito a oscuras en el plato porque acaba de explotar un foco. La segunda vez que me pasa a mí aquí. Aquí, pues eres tú que me haces notar los focos. Yo no he sido. No he tenido nada que ver. Ah, no, 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 seguro que usted no, pero fíjase que aquí, yo he dicho guau, porque de repente se ha habido una explosión. A la espera de que solucionen el tema de iluminación, le quería preguntar, Toni. Es que yo me imaginaba que usted me iba a responder esto. Entonces, ¿cómo observa usted el proceso que se está desarrollando en Cataluña? Barcelona en Comú es una candidatura donde Iniciativa está presente, renuncia a las siglas, y el otro día el señor Herrera hablaba de hacer una candidatura similar en Cataluña, también renunciando a las siglas. ¿Nos podemos encontrar con una ensalada de pactos a lo largo de todo el Estado? ¿O cómo va a ir esto? Iniciativa no renuncia a las siglas. Ha desaparecido. Forma parte de una coalición que se llama Barcelona en Común. Y desapareciendo como Iniciativa. Y ese proyecto, no, Iniciativa, se presentado en municipios, sigue con su propia identidad. Nosotros en ese proyecto, un proyecto superior que nos integre y que mantenga nuestra identidad, estamos de acuerdo, sobre todo si hay acuerdo programático. En un proyecto que se llame Podemos, que nos absorba y que nos obligue a entrar con el carnet en la boca, ya digo de entrada que ni hablar. Señor Llamazares, está usted recogiendo cajas, ¿verdad? Está haciendo las maletas ya. Ya lo recogí todo. Ya lo recogí todo. ¿Y qué se siente en este momento de mudanza? Deja Madrid después de 15 años como diputado. Añoranza, añoranza de lo que se deja, ¿no? Yo he pasado un periodo en el Congreso de los Diputados con momentos muy difíciles, pero a mí me gusta el parlamentarismo. Yo soy fundamentalmente un parlamentario. Lo era ya cuando era estudiante de medicina y lo he seguido siendo a lo largo de mi vida. Y, bueno, es lo que a mí me gusta, ¿no? Hay que decirlo ahora porque como tiene muy mala prensa la política, pues algunos tenemos perversiones y entre ellas que nos guste la acción política y la acción parlamentaria. Por lo tanto, lo recordaré con añoranza, pero no me olviden que siempre se puede volver. No, no, eso no lo dudamos y además le deseamos la mejor de las travesías. Yo no sé cómo tomarme esto, pero es que eso se acaba de caer ahora también. Otra cosa es la toma. Y hacen ruido. Es decir, que el derrumbe es de antena 3 y no de izquierda. La próxima vez le quiero a usted aquí. Ahora no sé qué ocurrirá entonces, señoría Garzares. Miedo me da. Suerte, de verdad, en esta levantadura profesional. Muchas gracias. Suerte.